Buenos días, Miguel, otra vez. Muy buenas. Después de las dos entrevistas que ya hemos tenido, vamos a dar paso a la tercera, que si te parece, vamos a centrarnos esta vez un poquito en cuanto a gestión y tratamiento de residuos. Entonces, cuéntame un poco, en una central nuclear, qué residuos se generan, son muchos, son pocos, cuánto contaminan. Vale, a este ya entramos en el tema más polémico, y es una cosa que la gente que trabaja con la ciencia y con la tecnología nuclear no tenemos pelos en la lengua a la hora de reconocerlo. El talón de alquiler de energía nuclear son los residuos, es la gestión de los residuos que se producen. Empezamos primero indicando que en la producción, en la generación de energía eléctrica de una central nuclear, no se emite CO2. Es decir, lo que se libera al medio ambiente, lo que sale por las torres de refrigeración o se devuelve al mar o al río, el lazo de refrigeración, no se emite CO2. Eso es una cosa que hay que tenerla clara. Y ninguna fuente de energía en su construcción, por ejemplo, ya podría ser en renovable, térmica, fósil, lo que sea, en la producción, en lo que es la construcción, se genera un CO2, se genera un dióxido de carbono. Pero en la generación, como actualmente están centrales nucleares españolas, no se genera CO2. Volviendo a los residuos. Tenemos residuos de muy baja actividad, de baja actividad, de media y de alta actividad. Actualmente en España esos residuos, los de muy baja, baja y media actividad, los gestionamos en una instalación, que es el Cabril, que se encuentra en España, donde lo almacenamos. Hay que ser almacena, se almacenan residuos de las centrales nucleares españolas y también de los hospitales, por lo que hablábamos antes, de los residuos que se generan en los hospitales, los residuos radiactivos. El principal problema, ¿dónde viene? Con los residuos de alta actividad. ¿Dónde están los residuos? ¿O qué son los residuos de alta actividad? Pues en su mayoría son los elementos combustibles, lo que vemos aquí, el combustible gastado, entre comillas. Ese combustible gastado es un residuo de alta actividad. Actualmente en España, como lo gestionamos, las centrales nucleares, todo ese combustible que han utilizado, lo han seguido guardando en unas piscinas que hay dentro de sus instalaciones. Por ejemplo, las centrales que llevan 40 años operando, el combustible gastado, de la primera carga de combustible, sigue en la propia central, pero en unas piscinas, en unas piscinas de combustible. Ahí están alrededor de eso, de 30, 40 años, porque obviamente los niveles de reactividad son como 800 veces superiores a los que entraron. Se deja unos 30, 40 años en el agua, decayendo. Y después, la solución que se está implantando en España es la implantación de guardarlas en un contenedor y sacarlas de esas piscinas y dejarlas en seco, o en seco al aire libre, o en una instalación, dejando que se decaigan. ¿Vale? Esa es la pregunta. ¿Es mucho o es poco? Bueno, pues si cogiésemos todos los residuos de todas las centrales españolas durante los últimos 40 años, ¿cuánto crees que ocuparía ese volumen? Ese volumen de residuos. Son 40 años, ¿eh? Estamos hablando de 40 años. 40 años y de las 7 que hay activas ahora mismo, ¿no? Efectivamente. Pues no sabría decirte, la verdad. ¿Cuál es el tamaño más o menos de las piscinas que asumo que son de agua, ¿no? Sí. Donde dices que se almacenan los residuos. Sí. Pues no sabría decirte, por reactor... ¿5 piscinas al año? Porque imagino que son piscinas muy grandes. Pues casi, 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 casi aciertas. El volumen, en cuanto a volumen, son un poco más de 5 piscinas olímpicas. En 5 piscinas olímpicas... Estamos hablando de una piscina muy grande. Bueno, grande, pero habría que relativizarlo. Sí, sí, no, claro. Como nos contabas en otros vídeos el tamaño del elemento combustible y demás, claro, hay que tener las dimensiones en la cabeza. Y que claro, si nosotros en una central térmica contásemos todo el CO2 que se emite, si lo compartas con portoneadas de CO2, pues bueno, vemos que no es un problema de volumen. El problema de los residuos relativos no es un problema de volumen. Ocupan relativamente poco. La cuestión es que tienes que tenerlos vigilados durante muchísimo tiempo. Pero bueno, se tienen perfectamente vigilados y demás. O sea, por lo que me estás contando, está... Eso sin hablar de que... Está avanzado, está controlado... Sin hablar de que ese residuo gastado que le llamamos realmente se podría utilizar en otras centrales para seguir produciendo energía eléctrica. Lo que pasa es que en España no tenemos todavía ese compromiso, pero en otros países del mundo sí que se detiene. De que ese residuo gastado, ese combustible gastado se utiliza en otras centrales para seguir produciendo energía eléctrica. Qué bien, qué interesante. Y otra... Otra preguntita. Los residuos, aparte de las piscinas que me comentabas, ¿una vez pasan esos 40 años que me has dicho que están allí almacenados? Sí, decayendo. Luego, ¿qué? Luego, ¿qué pasa? Porque eso no... O sea, quedan ahí hasta que va bajando la actividad, pero luego habrá que hacer algo también. Claro, eso es lo que comentábamos que pasan 40 años en las piscinas y después lo extraemos por medio de contenedores, contenedores también blindados con plomo, con hormigón y demás, y entonces eso lo sacamos de las piscinas para dejar hueco en las piscinas para otros elementos combustible gastados, efectivamente. El siguiente paso, ¿cuál sería después de sacarlo en ese contenedor? Volver a guardarlos en otro contenedor, pero en vez de en cada una de las centrales, porque ese almacenamiento de contenedores se está haciendo en cada una de las centrales, hacerlo en uno centralizado para toda España, que es el proyecto de la TC tan polémico, entre comillas, que se iba a construir en Castilla-La Mancha, pero que ahora mismo el proyecto está paralizado. Está parado. y ahora ya hemos hablado de la gestión de los residuos, ojalá tengamos ese almacenamiento centralizado para todos, y una vez termina la vida de una central nuclear, porque asumo que no durará toda la vida, la tecnología va avanzando y demás, ¿qué pasa? o sea, tú tienes ahí unos reactores, las chimeneas, todo, y ¿qué se hace con toda esa instalación de la central? Vale, antes de hacer, de responderte, había que, me gustaría definir dos términos, porque mismo estaréis pensando, joder, pero y las centrales están durando 40, 60, pero joder, pero ¿cómo se calcula eso? ¿Cómo fue el prodigio que cuando se construyó centrales dijo, bueno, pues esto es para 40 años, o para 30 o para 50, aquí definimos dos términos, la vida de diseño, que es la vida por la cual se diseña la central, cuando se construyen las centrales y la vasija, lo que hablamos, lo que contiene uranio, se hicieron diferentes pruebas y diferentes estudios en los que se determinaron que tenía una vida de diseño de 40 años y que a los 40 años ya empezarían a haber problemas en las vasijas y es entonces cuando deberíamos de parar las centrales y desmantelarlas, pero la vida útil se ha demostrado que a través de las mejoras que se han ido haciendo en el mundo nuclear se ha visto que realmente las vasijas pueden aguantar mucho más, pueden aguantar 60 años y que incluso en Estados Unidos se han dado permisos o se están regulando permisos para operar hasta 80 años. Pero bueno, obviamente la seguridad es lo primero y en el momento en el que se deje de garantizar la seguridad una central se para y es irreparable e inmediato. ¿Qué pasa cuando una central ya o no cumple con los criterios de seguridad o por temas económicos decide cerrar? El siguiente paso, el siguiente nivel dentro del ciclo de vida es iniciar el desmantelamiento. Es primero gestionar esos residuos de alta actividad, esos residuos de combustible para los cuales de normal se puede dar ese periodo de latencia a 30 años y después iniciar el desmantelamiento, es decir, ir básicamente destruyendo los edificios e ir tirándolos y gestionando todos los residuos que sean radiactivos en un lado y los residuos convencionales en el otro y dejar al final la instalación conforme se la encontraron hace 40 o 60 años, dejarla tal cual. Que es por ejemplo la central de Zorita que fue la primera que se construyó ahora mismo está en proceso de desmantelamiento. Si ves imágenes en internet verás que está volviendo, se está tirando todos los edificios y gestionándolo. Y en cuanto a última pregunta ya, en cuanto a restauración de suelos, después de tener ahí la central y demás tanto tiempo. En cuanto a la gestión de suelos como los elementos radiactivos y la radiación se queda contenida en los propios equipos y en el propio edificio de la contención, en lo que es una central no tiene especial interés porque al final el residuo, la tierra no está contaminada, no está contaminada con radiación. Por tanto, lo que es la restauración de suelos en una central viene a ser convencional. Sí que, por ejemplo, la restauración de suelos en minas de uranio como las que te he comentado de Salices, el chico y demás que, por cierto, hicimos una visita hace un par de años, ahí sí que es mucho más interesante porque tienes que tratar en, bueno, tú has abierto una mina y tienes que restaurarlo ambientalmente y tienes que gestionarlo y tienes que utilizar una serie de productos para diluir la radiación concentrada que pueda existir en esas tierras para que básicamente sea o esté en el nivel de seguridad más básico. Eso ya sería otra exposición un poco más larga que podemos hablar en otro día sin problemas. Perfecto, Miguel, pues nada, muchísimas gracias otra vez por todo y seguiremos en contacto con Jóvenes Nucleares y Minerías Más. Por supuesto, la colaboración está patente y cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Perfecto, pues muchísimas gracias. A ti, un saludo.